El acceso móvil a internet permite a los niños cambiar rápidamente a redes sociales nuevas antes de que puedas detectarlo. Establecer reglas firmes sobre la participación en sitios nuevos es clave, como también lo es mantener la comunicación abierta. Los niños son cada vez más conscientes de la información que comparten, pero esta tarea de los padres revisa sus perfiles, ya que es un elemento clave de la seguridad en línea de sus hijos. Ayudarlos a configurar sus opciones de privacidad para limitar estrictamente quienes puedan ver sus perfiles. Ayudarlos a configurar sus opciones de privacidad para limitar estrictamente quienes pueden ver sus actividades en las redes sociales puede prevenir algún daño. Aquí te presentamos algunas opciones de privacidad para niños. Messenger Kids, la opción de meta para niños. En esta red social, los padres tienen la opción de aprobar todos los contactos para que sus hijos puedan chatear en un entorno más seguro y controlado. Además, pueden eliminar un contacto cuando quieran, así como usar el modo de suspensión para elegir el tiempo de uso de la aplicación. Otra de las ventajas es que los mensajes no desaparecen ni se pueden ocultar, en caso de que los padres quieran verlos. También no hay anuncios ni compras en la aplicación, y es una plataforma totalmente gratuita. Los niños no deben de usar WhatsApp, pero existen algunas opciones. Una de las alternativas a WhatsApp más conocidas es Justall Kids, aplicación en donde toda la información que se comparte está encriptada de extremo a extremo para que sea segura. Una vez descargada, los padres realizan un registro a partir de una ID o código de acceso que los niños deben de usar cada vez que quieran conectarse. Mediante esta, los adultos pueden supervisar la actividad de los niños. Los padres también son los encargados de agregar contactos a través de la misma aplicación o de la genérica Justalk. La gran desventaja es que no es gratuita, pero ofrece un periodo de prueba de tres días. Genials, la mensajería de Google, es usada por millones de adultos en todo el mundo. Pero, ¿puede ser apta para niños? Gracias a Family Link de Google, la convierte en una de las alternativas a WhatsApp más usadas. Sobre todo si los padres no quieren una aplicación de pago o no tienen un perfil de Facebook. Family Link es una herramienta para que los adultos puedan controlar las cuentas de Google de sus hijos. A través de ella, administran los servicios a los que los niños tienen acceso. Pueden restringir las búsquedas en Internet, revisar los permisos de las aplicaciones a cámaras y ubicaciones, y gestionar las descargas y compras en Google Play. En cuanto al uso de Genials, los padres pueden agregar de forma manual a los amigos y familiares para permitirles chatear con los niños y activar una opción para que ningún desconocido pueda enviar notificaciones. Skype, videollamadas con Microsoft. Creada hace 20 años, la aplicación de Microsoft siempre ha sido una referencia global para hacer videollamadas familiares o para las reuniones de trabajo a distancia. Es decir, mucho antes de que la pandemia del COVID-19 las hicieran imprescindibles. Por eso, ha desarrollado herramientas útiles de las que otras aplicaciones aún no disponen. Eso sí, en cuanto a los más pequeños, desde la aplicación desaconsejan su uso a menores de 13 años. Además, para garantizar un correcto uso, han implementado medidas en donde los niños solo pueden llamar y escribir a personas que ya están entre sus contactos, o hacer búsqueda con el nombre exacto del usuario o de su correo electrónico. Estas son las opciones para mantener a tu hijo al cuidado de las redes sociales y algún mal uso.